Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Y bueno, aquí una vez más traiéndoles a ustedes otro video tutorial. Son las 12 y 47 de la mañana. Y bueno, pues aquí les estoy traiendo a ustedes cómo instalar Cydia manualmente después de haber hecho el Yerbre un TT con la aplicación Pankum. ¿Ok? Pues aquí tenemos en pantalla nuestro dispositivo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es entrar a la aplicación de Pankum. Vamos a poder encontrar que nos aparece normalmente Cydia, pero sí solamente es una aplicación o más bien como un tutorial. ¿Ok? Vamos a ver si puedo enfocar bien el dispositivo. A ver, a ver. Ok. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es entrar aquí a OpenCCH. Es el primero. Perdón. Es el primero. Este. OpenCCH. Y aquí en la parte de arriba, dice instalar. Le vamos a dar instalar. ¿Ok? Una vez que se haya instalado, le damos OK. Y listo. Eso es lo único que tenemos que hacer en nuestro dispositivo. Ahora nos vamos a pasar a la computadora. ¿Ok? Aquí en la computadora vamos a necesitar dos archivos que yo lo voy a dejar en la descripción del video con los links de descarga. Y vamos a necesitar para Windows, WinnieCp. El WinnieCp lo podemos encontrar también en la descripción del video con los links de descarga. Una vez que tengamos estos dos archivos, este que es el Cydia, en la versión 1.1.13, y este otro que es una extensión que también vamos a utilizar. Y aquí está el WinnieCp. Aquí en WinnieCp vamos a ejecutarlo. Y nos va a salir la siguiente ventana. En la siguiente ventana, aquí en protocolo, o este, lo vamos a dejar tal cual en SFTP. En hostname vamos a escribir el IP de la conexión Wi-Fi que está usando nuestro iPhone, iPod Touch o iPad. Para eso, nos vamos a dirigir en ajustes, Wi-Fi, vamos a elegir nuestra red y vamos a darle en una pequeñita configuración que tiene. Le vamos a dar en azul para entrar a los ajustes adentro del Wi-Fi. Y donde aparece el IP address, este es el que vamos a copiar y lo vamos a poner aquí en el hostname. ¿Ok? En mi caso es 192.168.69. En el puerto lo vamos a dejar tal cual como nos dice. Y aquí en username vamos a escribir root y en password vamos a escribir alpine. Alpine. Tal cual como se dice. ¿Ok? Le damos en save. Nos va a decir que si queremos guardarlo. ¿Ok? La contraseña si la queremos guardar, aunque nos dice que no es recomendado. Le damos ok. Y listo. Ahora nos vamos a entrar. ¿Vale? El iPhone o iPod Touch o iPad tiene que estar conectado a la red Wi-Fi. Para los usuarios de Mac, tienen que usar CyberDoc, algo así, para poder acceder vía CCH al dispositivo. ¿Ok? Se está conectando. Dice que no se ha podido conectar. Vamos otra vez a intentar conectarnos. ¿Ok? Dispositivo, recordar que esté conectado a la red Wi-Fi. ¿Ok? Aquí nos sale un aviso. Le damos que después nos pide la contraseña. La ponemos de nuevo. Alpine. Y estamos dentro de nuestro dispositivo vía CCH. ¿Ok? En esta ventana de aquí, donde dice Private barra bar, aquí adentro, ¿ok? Aquí vamos a agregar los dos archivos que hemos descargado anteriormente. Estos dos archivos los vamos a arrastrar aquí hasta el espacio en blanco. Tratar que no entre en ninguna de estas carpetas. ¿Ok? Simplemente lo agregamos aquí en el espacio en blanco. Se está copiando. Y si bajamos hacia abajo, aquí podemos encontrar las dos aplicaciones que hemos acabado de instalar. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es entrar al centro de comando para poder ejecutar unos comandos que yo les voy a mostrar a continuación. Que son los siguientes. Son estos que ven aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Son estos dos que vamos a ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar aquí en WinXP? Vamos a, en la tecla de nuestro teclado de computadora, vamos a escribir, vamos a teclar Control más T. Control más T y nos va a salir esta ventanita. Le damos OK. Y se nos va a conectar. Nos vuelve a salir el aviso de precaución. Le damos aquí. Y nos va a pedir otra vez nuevamente la contraseña. Alpine. Le damos Enter y entramos a la consola de comandos. Como pueden ver aquí, nos dice que estamos en la ventana de Private Bar. Que es la que nosotros estamos usando aquí en la parte de atrás. Y donde ingresamos nuestros archivos anteriormente. Aquí en Enter comando, entra tu comando. Vamos a copiar este, que es el primero. Le damos copiar. Clic derecho, copiar. Y aquí lo vamos a dar clic derecho, pegar. Y le vamos a ejecutar. ¿Ok? Esperamos que termine de cargar. Ahora, volvemos a hacer el mismo en el otro. Copiar. Eliminamos este. Ponemos pegar. Y ejecutamos. ¿Ok? Y listo. No se preocupen si aquí sale error. No se preocupen por eso. Simplemente ya cuando se haga de esta manera. Es porque ya ejecutamos los programas. Y ahora lo único que vamos a hacer es cerrar aquí. Vamos a cerrar esto. Le damos que ok. Y en nuestro dispositivo lo que vamos a hacer es reiniciarlo. Ok mis amigos, ahí está. En este momento ya el dispositivo se está prendiendo. Ok. Y ya va a salir. Ok, aquí está. Vamos a esperar unos segundos. A que termine de cargar, de reiniciarse. Listo. Se acaba de reiniciar. Y cuando deslicemos nuestro dispositivo en la segunda página. Vamos a poder encontrar que el Cydia se acaba de instalar. Ahí está, lo pueden ver. Disculpenme si la cámara no me enfoca. Ok. Ahí lo pueden ver. Cydia instalado. Vamos a ejecutarlo. Ok. Aquí dice que está preparando los archivos del sistema. Que Cydia se cerrará al finalizar. Vamos a esperar a que termine. Y bueno amigos, esto sería casi prácticamente todo lo que es. Cómo instalar Cydia manualmente en nuestro device. Recordar que hay muchos tweets que todavía no están compatibles con Cydia. Por lo tanto, ten mucho cuidado de lo que vas a instalar. Ya que si instalas algo que no es compatible. Puedes dañar tu dispositivo. Y te tocaría restaurar nuevamente y volver a hacer el jailbreak. Muy pronto se va a actualizar el Panku. A la versión quizá 1.2. Para poder ya agregar Cydia automáticamente. Y solamente sería quizás volver a hacer el jailbreak. Pero ya esta vez no sería instalar Cydia manualmente. Ok. El dispositivo se está reiniciando. Yo voy a pasar el video aquí. Ok. El dispositivo se está reiniciando. Listo. Aquí se reinició. Vamos a entrar adentro. Volvemos a entrar a Cydia. Y en este momento Cydia nos va a abrir a su página principal. Ahí está. Y si bajamos hacia la parte de abajo. No sé si logran ver aquí bien. Pero bueno. Aquí abajo dice que es un iPhone 5. Con la versión 8.1. Y Cydia actualizado a la 1.1.13. Así que amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Un saludo para todos. Voy a subir este video rápidamente a YouTube. Son casi las 1 de la mañana. Tengo que ir a trabajar mañana. Así que un saludo para todos chicos. Si les gusta este video. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Manitos de base hacia arriba. Comentarios. Todo lo que ustedes quieran. O quieren pedirme también. Si que hago un video especial por algo. Díganme. Yo con gusto se lo estaré haciendo. Mañana me llega el iPad Air 2. Así que esperen un unboxing. Así que un saludo para todos chicos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.